... Ante un estadio repleto, River y Lanús se enfrentan en la segunda fecha del torneo profesional. Parejos intentos de las dos líneas delanteras dan movilidad a las acciones en que se juegan sus prestigios el campeón y el subcampeón de la pasada temporada. ... ... ... Por Hans de Pérez dentro del área, Nacional ejecuta la pena máxima para batir a Carrizo, 1 a 0. Tiene que levantar mucho el juego de los medios del local para hacer retroceder a la bien plantada defensa visitante. Pero aquí no hay hueco visible para la urgencia de gol de River Plate. ... ... ... ... 44 minutos un entrevero pone la pelota a los pies de Prado. Tira arrasante y gol. Lo demás viene solo. Avanza Ríbar a toda velocidad. Tira Menéndez y gol del local. La cosa no paró hasta un 5 a 2 rotundo y terminante a favor del campeón.